Y bueno, llegó el anhelado momento, la segunda parte de Razep Sumaru. Por si no vieron la primera parte, ahí abarcábamos solamente la historia con nuestros propios agregaditos. Ahora en esta segunda parte hablaremos de todo lo que nos dejamos. Así que vamos allá. Empecemos con su ficha de personaje. Su primera aparición es en el Samurai Shodown 5. O quizás antes, chan chan chan. Su fecha de nacimiento es totalmente desconocida. Nunca nadie le preguntó su nacimiento o cómo estaba. Su altura es de 1 metro 76. Pesa 67,5 kilos. Nació en el mundo Mukai, en el mundo demoníaco. Su grupo sanguíneo es Demonio Tipo A. Su estilo de lucha se basa en uno demasiado unido a sus impulsos homicidas. Le gusta la gente que tiene vitalidad y vale la pena matar. Aunque esto se esté poniendo perturbador, hay que seguir. Mientras que lo que no le gusta es la gente que se deja matar sin ofrecer resistencia. Su habilidad especial es Viviseccionar. Así que creo que... Razzepsumaru no sería tan popular con los activistas. Su arma es la Yoto Torikabuto. La espada demoníaca, escarabajo asesino. Su punto débil es que odia vivir debajo de la sombra de Haomaru. Es una gran decepción. No tiene ningún ídolo, según él, quien los necesita. El camino de la espada, según Razzepsumaru, es... Un camino fantástico para matar a la gente. Y bueno, estos dos últimos datos de su ficha de personaje... ...que solo aparecen en la página de Samurai Shodown de SNK. La cual milagrosamente sigue con vida. ¿Cuándo te sientes en paz? Cuando aplaste el corazón de una víctima en mis manos. Ay no, después de esto, ¿qué pensará Yoto? ¿Su tipo de persona favorita? Una mujer con unos excelentes órganos, que no se pueda quedar muerta. Y bueno, después de todas estas cosas turbias... ...vamos a entrar en más detalles sobre algunos aspectos sobre Razzepsumaru. Aquí es donde ustedes recuerdan cuando les dije eso de su primera aparición. Chan, chan, chan. Bueno, resulta que mientras se desarrollaba Samurai Shodown 2... ...nuestro querido o querida... Eiji Shiroi... ...la dibujante principal de todas las sagas Samurai y de otras sagas de SNK... ...quizás un día podría dedicarle un video. Bueno, Eiji Shiroi hizo unos bocetos en los cuales incluía una versión... ...malvada y oscura de nuestro protagonista, o sea de Haomaru. Con un diseño que se veía mucho más rudo y mucho más agresivo... ...los cuales están disponibles en la recopilación de Samurai Shodown Neo Geo Collection. Y bueno, son los que han estado viendo todo este rato... ...que haomaru malvado... ...ahora nos vamos hasta el Samurai Shodown 64 Warriors Rage. Este juego incluye el modo Slash y el modo Buzz, y la versión Buzz de Haomaru... ...le da una personalidad diferente a la habitual... ...una más seria y despiadada. Y esto se nota bastante... ...ya que cuando estamos haciendo el modo historia de Haomaru... ...llegamos al capítulo 7 el cual se llama... ¡Aparece! ¡El demonio de la espada! ¡Oh no! ¡Otra vez los nombres tipo anime! Este Haomaru tiene distinta pose y se le ve más serio. ¡Pongamos el clip a continuación! ¡Ono Gashiku-en o Tatte ni Zero! ¡Y esa! ¡No sería la última vez que nos quedaría! ...digamos con el concepto de un Haomaru malvado. Bueno, sí, la verdad, sí, es la última vez que queda solo en el aire. Porque en el siguiente juego, que fue en el Samurai Shodown 5... ...ya se decidió completamente agregarlo. Mientras el Samurai 5 se estaba desarrollando... ...el equipo de Yuki Enterprise, conocidos ahora como Ex-Samu... ...pero que en el 2020 decidieron migrar a la Altimarkana... ...decidió traer de vuelta la idea de un Haomaru malvado. Y aunque le pusieron las mismas habilidades que tenía el modo Paz... ...de Haomaru en el Samurai 3... ...decidieron agregar un par de animaciones nuevas... ...y el cambio de paleta de colores para Rasepsumaru. Y así fue como nuestro demonio por fin ya estaba por estos lados. Increíble por todo lo que pasó. Y aún hay más. El nombre de Rasepsumaru incluye estas letras... ...Pum, toma imagen. Los cuales en japonés son leídos como Rasepsu. Y este nombre proviene de Rakshasa. ¿Y qué chocha es esto? En pocas palabras, y para no dar clases de mitología hindú... ...son criaturas demoníacas... ...las cuales están relacionadas con la sed de sangre... ...el caos y devorar humanos. Suelen tener una apariencia humanoide... ...y la cabeza de un depredador, el cual es el tigre... ...un poco furro, pero bueno. Así que como vemos, hay algunas coincidencias con Rasepsumaru. ¿Solamente que Rasepsumaru no es furro? ¿O sí lo es? ¡Lo pueden saber todo en el primer video! Continuamos hablando de cosas que hay en las letras. El nombre de su espada, la cual si recuerdan era Torikabuto. ¿Qué pasa con la primera letra de la espada? Significa Tu, lo cual significa matanza. La segunda letra es Li, que significa disenteria. Lo cual es una enfermedad que... ...siempre es palabra, y arranca con sangre. ¡Listo! No sé si Rasepsumaru le provoque a la gente ganas de ir al baño... ...pero de que hay sangre, hay sangre. Y la última letra, que se refiere a los dinastinos. O sea, a los escarabajos y rinoceronte. Aunque la espada es algo exagerada y hace que sean escarabajos asesinos. Y estos escarabajos en Japón son conocidos como Kabutuomuchi. ¿Y qué pasa con esto? Pues nada, pero como estamos en un juego japonés... Y también el nombre de la espada es un juego de palabras japonés para el nombre de... Akonitum Kaimarkali. Que es una planta extremadamente tóxica, con potentes efectos cardiotóxicos y neurotóxico, puro tóxico y que es moradista y saben quién más es morado el hombre de morado quiero decir rasetsumaru oh miren gente ya tocó la campana así que ya terminaron las clases bueno el vídeo aún no termina pero al menos ya terminamos esta parte que era más de significados y todo eso les juro que no estoy loco para hablar de todo eso ahora hablemos de la apariencia que tiene rasetsumaru la ropa de rasetsumaru tiene un diseño similar a la de jaomaru bueno con tantas veces que hemos dicho jaomaru se habrán dado cuenta pero la ropa de rasetsumaru está más descuidada nunca se la ha lavado el color blanco de la ropa de jaomaru aquí se le cambia por un gris azulado y la característica más obvia es que su piel es morada ahora hablemos un poco de su personalidad es extremadamente feroz y brutal sus palabras y sus acciones son a menudo vulgares y violentas es un demonio sádico y salvaje que sólo se interesa en matar ya se habrán dado cuenta también y no sólo le encanta infligir dolor a los demás sino que también a él mismo esto se puede notar en su habilidad dead cards con la cual se corta a sí mismo para motivarse para la pelea y hablando de las tencas pasemos a su estilo de combate rasetsumaru es un espadachín indisciplinado y violento sosteniendo su espada sólo con un brazo demostrando confianza en sus propias habilidades y notándose como subestima sus oponentes por algo le cortan la cabeza sólo lleva su espada con dos manos cuando se mueve salta o ejecuta ataques especiales la mayor parte de su experiencia se basa en su primitivo instinto asesino tal como herrera con nakururu rasetsumaru tiene una gran mayoría de movimientos que se basan en las versiones vas de jaomaru al menos con rasetsumaru algunos movimientos les cambiaron el nombre para adecuarse más a él el clásico cyclone slash de jaomaru con rasetsumaru pasa a ser el cyclone homicide slash y tiene un par más de diferencias con rasetsumaru este movimiento es un proyectil aéreo prácticamente ya que va en diagonal hacia arriba y no nos vamos a poner de nuevo tan técnicos para la nueva clase pero este movimiento con rasetsumaru su comienzo es algo más lento pero su recovery es mucho más rápido tiene la habilidad se empuja que le pega al oponente seis veces y lo logra noquear lo logra tirar al piso y esta habilidad también le puede pegar al enemigo estando en el piso obviamente haciendo menos daño goha este movimiento es god el hombre de rasetsumaru demuestra todo su poder aquí esta habilidad se puede utilizar desarmado este movimiento es muy rápido y es muy seguro así que esta es la habilidad que más se suele utilizar con rasetsumaru callblade o nagijaiba este movimiento contrarresta bastante la personalidad de rasetsumaru ya que aquí adopta una pose defensiva para esperar a ser atacado y ejecutar un contraataque cuando esta cerca si o si hace un golpe sin tener que hacer un contraataque y su movimiento original dead cars o chitatari este movimiento es si o si original de rasetsumaru ya que bueno jaomaru no se puede cortar y seguir con vida con este movimiento rasetsumaru se corta a sí mismo provocando que pierda vida pero logrando que la barra de rage se llene automáticamente un pequeño sacrificio esta habilidad no te puede matar a lo máximo te dejará sí o sí a un píxel de vida lo malo de esta habilidad es que su animación es muy lenta así que el enemigo no va a esperarte esto no es ningún chon en que hay que esperar que alguien se transforme su movimiento especial y ahora los voy a lastimar de los oídos su especial es bastante bueno ya que su inicio para que pegue todo lo demás es bastante rápido la verdad tiene un alcance decente aunque bueno no es original de rasetsumaru y su fatality el cual es arranca corazones alto temazo de ataque 77 aquí nos saca el corazón y bueno valió todo en samurai showdown 6 le dan otro especial el power roar el cual es vamos a juzgar como es para mí es decepcionante el fatal slash del 5 es algo más emocionante aunque lo bonito del 6 es que expandieron su paleta de colores su color original el cual es al seleccionarlo con el triángulo su color con el cuadrado su color con el x su color con el círculo en el cual va a empezar a romperlo todo y el color con el r1 en el cual se vuelve pasamos a lo siguiente otra cosa bonita del samurái 6 es que trae las transformaciones en juguete otra vez estas transformaciones aparecieron en el samurái 2 pero se quedaron ahí no más así que varios personajes nunca tuvieron esa versión hasta que hizo aparición este jueguito y bueno es solo una forma de hacer burla no te da ninguna ventaja ni nada no puede ser agarrado pero te pueden partir la madre y hablando de método de burla pasamos a escuchar sus burlas y 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 si se habrán dado cuenta en seguida ahí mismo las comparaciones nada que genio vamos a hablar primero del de samurái shodown 6 chinsuke fukui bueno aparte de rasepsumaro en samurái shodown 6 también hace la voz de Sankuro Yoruzu en el mismo juego y bueno después el muchacho tiene voces de personajes muy extras pero muy muy extras que hasta es difícil sacar imágenes de los personajes sin ver el anime así que pasemos al siguiente de samurái shodown 5 Sugou Mogami aparte de ser el encargado de rasepsumaru en samurái shodown 5 le ha dado la voz a yamasaki en el kofas en kof 14 y pronto lo volveremos a escuchar cuando salga el dlc del equipo soundtown así que ojito también le ha dado la voz a rugal en el kofas y acá es donde podemos empezar a teorizar rugal para 4 en el 15 a kai en street fighter 4 y en street fighter x tekken sacando toda la platita posible en byland saga y bueno lo dejamos hasta aquí porque este muchacho si se ha puesto las filas y bueno ya solo queda hablar lo último que son las apariciones que ha tenido rasepsumaru ha aparecido en samurái shodown 5 en samurái shodown 5 especial y en samurái shodown 5 perfect también aparece en samurái shodown 6 ha aparecido en samurái spirit kenko hachibanshou el cual es un juego de pachinko y la verdad que el diseño que tiene ahí rasepsumaru me sorprende apareciendo en un arte promocional de samurái shodown anthology en los samurái shodown de móvil los cuales tienen en un paradero ultra desconocido samurái shodown online y en samurái shodown penkadaichi kenkakuden y también saliendo en la saga de carfighters clash y bueno en soul caliber 6 la cuarta paleta de colores de haomaru hace parecer que sea como un evil haomaru ¿será algún indicio de que algún día volverá rasepsumaru pero ahora con nuevo diseño? ¿quién sabe? tal vez no no se ha visto ojalá llegue a volver por estos lados rasepsumaru y con un nuevo set de movimientos uno más propio la verdad ¿quién sabe? se vale soñar y bueno con eso ahora sí que sí terminamos ya el video y bueno ya recuerden lo típico dejar su me gusta comentar ver la primera parte del videito suscribirse si están suscritos activar la campanita para que youtube les notifique y si youtube igual no les notifica o unirse al Discord porque ahí también se les puede notificar y si el Discord no les notifica bueno este supongo y esta vez un saludito pero a toda la gente que se quedó viendo hasta el final la que se vio la primera parte y la segunda parte así es ocupe un saludo genérico y recuerden que el próximo pergamino será de Ochamaro me despido de momento nos vemos en otro videito o en algún directito hasta la próxima chau